¿Qué es la movilización? Nosotros estamos desde diciembre, porque las paritarias nuestras son por 12 meses, por lo cual desde diciembre que estamos en una mesa de negociación con las 5 cámaras que nuclean las empresas financieras, los empresarios financieros, y desde diciembre hasta la fecha, la única propuesta que hemos tenido de aumento salarial ha sido un 9%. Y tenemos en cuenta ciertos parámetros, por lo cual decimos que es un ofrecimiento burdo. Vos me vas a preguntar algo. Sí, quería aclarar porque la semana pasada alguien nos preguntó si la paritaria va en retroactivo por el año que pasó o por la inflación que se prevé para este año. Va por la inflación que se prevé para este año. Por eso nosotros en la paritaria anterior tuvimos una cláusula gatillo que rezaba lo siguiente, que lo cuento así de forma muy rápida. Si el índice inflacionario llega al mismo nivel de aumento salarial o lo supera, se formula la cláusula gatillo de forma inmediata, por eso es cláusula gatillo, por lo cual vamos un retroactivo a enero. ¿Para qué? Para que no se vea lesionado el poder adquisitivo. Esa cláusula gatillo que fue un invento, digamos, pero fue fantástico porque hacía que el salario no perdiera con la inflación. Exactamente. Siempre en paritaria estamos hablando que no se lesione el poder adquisitivo del trabajador. El tema de la cláusula gatillo te garantiza algo que lamentablemente ningún gobierno muchas veces prevé. Siempre los gobiernos hablan de inflación, ponen un número y después ese número se ve excedido. En el 2016 el gobierno hablaba de un 20% de inflación, terminamos en un 43%, el año pasado hablábamos de un 15%, terminamos en un 26%. Hoy prevén un 15%, pero el Banco Central el martes pasado sacó una compulsa, sacó para sus clientes o sus inversores, prevén una inflación, un índice del 19,5%. Por lo cual si el Banco Central te dice un 19,5%, el ofrecimiento de un 9% sin cláusula gatillo es algo muy alejado de lo que nosotros pretendemos. Lo que nosotros no queremos, como te dije anteriormente, que se lesione el poder adquisitivo de un trabajador, porque eso tienen que saber que impacta directamente a nuestra familia. No es que uno sea materialista, pero lo que nosotros perdemos de poder adquisitivo durante el año, directamente impacta a nuestras familias en calidad de vida que no le podemos dar. ¿Por qué creen que ha sido tan bajo el ofrecimiento? Podríamos estar hablando ahora, yo te lo sintetizo. Primero, y voy a usar un dicho que es medio del barrio, el gobierno ha quedado con la sangre en el ojo de las paritarias anteriores. Nosotros para lograr la paritaria anterior se homologó porque tuvimos que ir a la justicia. Porque de 5 cámaras que nuclean a los empresarios bancarios, 4 habían firmado el acuerdo salarial y 1 no. La ley dice que la mayoría de las cámaras que firmen un acuerdo salarial inmediatamente se homologa, por mayoría. Esto eran 4 a 1. El Ministerio de Trabajo no quiso homologar, tuvimos que ir a la justicia y la justicia falló a favor nuestro. O sea que se homologaron vía judicial. Esto causó, sinceramente, enojo en el gobierno. Esto también causó, para bien de otros sectores financieros, que hicimos una punta de lanza en negociaciones paritarias. Por lo cual ellos también pudieron tener un mayor techo de negociación, gracias a que nosotros rompimos ese piso que nos ofrecían. Hoy, ¿cuál es el sueldo básico de un empleado? El sueldo promedio no, el básico está conformado en 19.500 pesos, que con algunos aportes o quites se reduce. Pero el 19.550 pesos es el básico inicial. Es el básico inicial. Digamos que dentro de todos los sectores, ustedes han logrado a lo largo de los años un buen salario. Nosotros comprendemos algo y la gente lo tiene que comprender. Nosotros no producimos nada. El sector financiero no produce. Pero sí, nosotros generamos dinero. ¿Qué pasa? Si hay un sector que es rentable en la Argentina en estos últimos años, es el sector financiero. Si uno ve que han tenido un 28% de ganancia, esto demuestra una mega rentabilidad. Entonces nosotros estamos en un sector que sinceramente es mega rentable y nos parece irrisorio, que dentro de esa mega rentabilidad que tienen, ofrezcan un 9%. Pero bueno, sin teñir de política partidaria la nota, te tengo que decir que está detrás el gobierno. ¿Por qué? Palazos fuera del ámbito del Ministerio de Trabajo tiene tres cámaras, tres representantes de cámaras que reconocen que el 9% es irrisorio. No lo pueden decir en público por miedo a que haya caza de brujas por parte del gobierno, pero hasta ya hay tres cámaras que reconocen que el 9% es algo muy bajo. También, digo, en esta puja de qué se da en todos los sectores de los distintos actores intervinientes en la Nación, mucha gente también habla de, no en todos los lugares, pero en algunos puntuales de mejorar el servicio, de mejorar la atención, de que, bueno, el tema de estos, de los cajeros que por seguridad se tapa para que no se pueda ver, mucha gente se queja de que a lo mejor los cajeros extienden un poco más el horario de almuerzo y uno no ve quién está trabajando o no. Yo reitero, no en todos, porque nos llegan, no quiero nombrar, pero nos llegan quejas puntuales de algunos bancos, algunos sectores. Si me dejas responder con respecto a eso, primero, lo que hablamos de esa cortina es una cuestión de seguridad que no fue impuesta por ningún banco, sino por el Banco Central, después del caso Píparo, que ustedes recordarán en La Plata, la salidera bancaria, donde esta señora que hoy es diputada provincial recibió lamentablemente un balazo, pierde el embarazo, ahí como medida de fuerza. Después te puedo decir que en cuanto al horario de almuerzo que se extiendan, ¿cómo te puedo decir? Son un poco mitos y leyendas urbanas, porque hay un tesorero que sinceramente sabe que si alguno de los compañeros se extiende más de su periodo de almuerzo, está complicando. Entonces los tesoreros, sinceramente, lo que tiene que es arbitrar los horarios de salida de almuerzo. Por eso te diría que es un mito urbano. Después te voy a pasar los mensajes. No, no, pero yo lo creo. Lo que pasa es que, seamos sinceros, la opinión pública muchas veces hace hincapié en algunas cosas que son verdades a medias. No nos podemos dejar llevar, discúlpenme, no quiero corroborar. Pero las opiniones públicas muchas veces son verdades a medias. Y con respecto a lo que vos decías de la tensión, nosotros tenemos que ver que lamentablemente hoy, no solamente en los bancos estatales, sino también en los bancos privados, hay un problema quizás que se resiente en la atención al público porque se está jubilando gente y lamentablemente los bancos no están tomando gente. Entonces es un problema que tenemos. Quieren mantener el mismo caudal, el mismo caudal de trabajo, por así decirlo, con menos gente. Es insostenible, no lo podés sostener. No es culpa de los trabajadores. Los trabajadores, al contrario, se reducen, se reducen las unidades de negocio. Quiero decir que hay menos trabajadores y hay cada vez más trabajo. Y ese es un problema que no lo tienen los trabajadores. Es un problema establecido porque se quieren ahorrar cierto dinero muchas de las empresas bancarias. Muchas licencias también en algunos lugares. No, no. Las licencias que ocurren son las habituales que... Yo estoy acá como abogada del diablo. No, pero a mí me parece bien si yo estoy para contestar no, no. Son todas inquietudes que nos van llegando del... Sí, pero lo que yo te digo, cuando dicen muchas licencias, estamos hablando de derecho adquirido. Cuando una madre tiene licencia por enfermedad... No, no, nadie habla, cuando llegan las quejas, no hablan de las licencias bien tomadas, bien justificadas. Se habla de, bueno, licencias por ahí... Sinceramente... Psiquiátricas... Vos imaginate que nuestras patronales nos están ofreciendo un 9% de aumento. Crea que no son tan buenos de darnos licencia cuando nosotros queremos. Es así. Es así. Juan, bueno, otro tema que también los ha tenido al pie del cañón es el tema de la jubilación en este cambio puntualmente... De la caja del Banco Provincia. De la caja del Banco Provincia, que también otros dicen, bueno, si todos los empleados de los distintos bancos se jubilan a una edad determinada, por más que aporten un poco más, se debería igualar. ¿Cuál es tu opinión? Primero que yo estoy hablando de derechos. Porque nosotros siempre queremos igualar y armonizar para abajo, que es lo que quiere este gobierno. Tengamos en claro eso. Cuando hablamos de compulsas salariales, cuando hablamos de reformas previsionales, cuando hablamos de distintos tipos de reformas, lo que este gobierno está tratando de hacer, tanto a nivel nacional y provincial, es armonizar, pero no armonizar para arriba. Armonizar para abajo. Porque todos deberían jubilarse más temprano. Entonces, ¿cuál es el tema? Mirá, por ejemplo, una de las cosas que cuestiona la gobernadora, y sinceramente yo no sé si hay alevosía o una mala información, es, habló de jubilaciones de privilegio. El privilegio, como lo decía yo la otra vez con Claudio André Arena, el privilegio es algo inmerecido. Un privilegio es algo que vos no merecés. Y acá estamos hablando de derechos... Pero bueno, se llamó así toda la vida. No, 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 no. Jubilación de privilegio son aquellos que están dos años trabajando en algún lugar del Estado y se jubilan. No es jubilación de privilegio. Si vos durante 30 años, y voy a utilizar el nombre de un compañero que me dijo que lo puedo decir abiertamente, el último jubilado del Banco Provincia, Paco Caballero, 35 años aportando el 19% de su salario. El 19%. Si vos vas a otros sistemas jubilatorios, ninguno aporta el 19%. Hay aportes de un 5, de un 7. Entonces, lo que él aportó durante esos 35 años es proporcional al día que se jubile. Entonces, ¿qué esperamos? Que aporte el 19% en 35 años y que cobre una jubilación menos a lo que le merece. Entonces, estás lesionando un derecho. Entonces, no son jubilaciones de privilegio. ¿Pero no es que quieren subir un poco la edad? Nosotros no tenemos problema con la edad. El problema nuestro, no. No, el problema nuestro, la principal reforma que hacen en la caja previsional es lesionar el haber del jubilado. O sea, que si suben la edad jubilatoria, ustedes no tendrían inconveniente. Pero nosotros eso ya lo hemos aceptado. Lo que sí me parece completamente... Está bueno lo que me digas eso porque no sabíamos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo con respecto a la edad, me parece que, en cierta forma, si en el ANSES el varón se jubila a los 65 y la mujer a los 60, estaría bueno que en el Banco Provincia hagan exactamente lo mismo. Nos lleven tanto al varón como a la mujer a 65 años. ¿Porque actualmente qué edad es? 60. 60. 60 años. Entonces, nosotros aceptamos, porque lamentablemente dentro de la reforma es algo que nosotros no tenemos problema. Lo que sí no podemos aceptar es que si nosotros tenemos durante 35 años de servicio un aporte, hay algunos que han aportado hasta el 21%. Por eso creo que debe estar previsto el que aportó más durante tantos años, eso va a tener que estar... Lamentablemente con esta reforma no. Por eso carece de inconstitucionalidad la reforma. Esto que genera, mañana, 5 de la mañana, vamos a estar saliendo a una movilización a la plata, porque vamos a presentar un amparo bancaria con un grupo técnico, va a estar haciendo la presentación de un amparo judicial, porque sinceramente, no lo dice Juan Manuel Carri, el grupo técnico que ha leído esta reforma de ley, que es la ley 15.008 impuesta e impulsada por María Eugenia Vidal, tiene muchos tintes de inconstitucionalidad. Esperemos tener una buena resolución. Hoy y mañana paro de todos los bancos. Exactamente. El día miércoles se adhieren a la movilización de... Buenísima la pregunta, porque sinceramente... Sí, rapidito, porque no tenemos más tiempo. Cortita, cortita. El 21, una cosa es adherirse a la movilización y otra es que haya paro. El 21 se trabaja normalmente. O sea, el miércoles van a estar los bancos abiertos, porque hay muchas dudas con respecto a eso, lo hemos aclarado, pero siempre está bueno aclararlo. Gracias. Juan, muchas gracias y cualquier novedad estaremos aquí charlando. Gracias a usted.